Bueno, pues la otra vez no les grabé el restaurante por adentro, ahora se los voy a grabar, miren, aquí está, así está el restaurante Y la comida, híjole, está bien rica, ahora les voy a mostrar el menú Sí, yo me ordené este, la bachera y no está caro, sí, este, y bien sabroso ¿Cómo estás José? Muy bien, este es el super mesero que tienen aquí, el mejor, el mejor, bienvenidos, el mejor que hay aquí